Bueno, terminó ahí, esposa joven, locutor. Eso es, eso es. Ahí estamos, son 7 y 10, locutor. Vamos, ¿eh? Y, pará, apareció el de atentamente el coso, parecía como un medicamento, lo que era. Uy, ya. ¿Viste que apareció? Sí. Locutor. ¿Qué pasó? Ayer, yo quise saber si siguió la cosa más allá del asunto. Claro. Pero no hubo entre Facundo y Antonella, porque ella me hizo así de ahí atrás. Sí, es verdad, se vio. Pero después se fueron por separado, ¿no? Ah. Pero se hablaron, se hablaron. ¿Se hablaron? Se whatsappiaron. Bueno, no sé, es que ya de curioso me pasó. Claro, claro. Pero porque me hicieron todo bien, pero no sé si hubo, no hubo. Ahora después Sofía va a decir. Ah, ok. Ahora después, no se dice ahora después. Locutor, a ver, por favor. A ver. Hoy es otra situación, me parece, no sé. Ah, ok. Pero a ver, que vengan los dos, que vengan los dos. Macharon, a Yelén y Leonardo. Vengan, vengan, vengan. Bueno, ¿cómo va? Bien, ¿y vos? ¿Todo tranquilo? Hola. ¿Qué tal? ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿A qué te dedicas? Estudio asistente jurídico y notarial. ¿Asistente jurídico y notarial? Sí. ¿24 años? 24 años. ¿Vos a qué te digas? Soy auditor, trabajo en la empresa Ford de Pacheco. Ok, perfecto. Muy bien, muy bien. Oíme una cosa. ¿Vos estuviste de novio? Estuve de novio, sí. ¿Cuánto tiempo? Y casi dos años. Casi dos años. Ok, ¿vos estuviste de novia? Sí, lo mismo, casi dos años también. Casi dos años estuviste de novia. Bueno, perfecto. Oíme una cosa. Bueno, lo positivo de él dice que es emprendedor, que es paciente y que es tolerante. Ah, muy bien. Lo positivo de ella es que es pedagógica, directa y frontal. Perfecto. ¿Qué es lo primero que mirás en un hombre o que te importa? No, los ojos, capaz la mirada. La mirada. Sí, sí, sí. Ok, ¿vos tenés hijos? No. No, vos tenés 30 años. ¿Vos tenés hijos? Tengo una nena. ¿Una nena de cuánto? Va a cumplir tres. Va a cumplir tres. Ah, muy bien. Ok, y escúchame. Y vos, por ejemplo, ¿te imaginas una... ¿Cómo te impacta que una pareja tuya, si te enamorás, tenga hijos? Ah, no, soy muy abierto. O sea, es parte de la vida hoy. Hoy me parece que es parte de la vida. Hoy es parte de la vida, ¿no? Hoy me parece que sí. Hay una cosa, vos sabés que en algún momento no era tan... En algún momento era parte de la vida, pero la sensación es como que era imposible. Hay que tener la mente abierta, ¿no? Igual es rarísimo esa de Bob Esponja, con el tema de la hija. Claro, claro. Claro, porque le da para decir que le está jugando a la nena. No, no. Oíme, y la cosa es que él dice, soy un pie trabajador. Totalmente. Soy emprendedor. Sí. Y trato de manejar la vida como se puede. Como se puede. Exactamente. ¿Qué es lo que te gustaría comprarte? A ver si vemos la foto de lo que le gustaría comprarse a él. Ah, a ver. Hay una foto de lo que a él le gustaría comprarse. Ok. Fijate, esto es lo que a él le gustaría comprar... ¿Qué es eso? Un... Un camaro. Un camaro. Ah, muy grosso. Mirá. Muy bien. Y esto es lo que a ella le gustaría comprarse. Mirá. A ver. Mirá. ¿Qué? Decime vos. Ahí va. Una Kawasaki ninja. Una Kawasaki ninja le gustaría comprarse a ella. Mirá vos. Muy buena, muy buena. A vos las motos no te gustan. A mí me encantan. Ah, ¿a vos te gustan las motos? ¿Tenés moto? Tengo una Kawasaki también. ¿Una ninja? Sí, una ninja de color azul. Ah, bueno. Ah, bueno. Me hice el Gil. Yo sabía, locutor. Ah, bueno. ¿Me entiendes? Sí, claro. Y cuando le dijeron, ¿qué te gustaría tener? Dijo una Kawasaki ninja. Mirá. Y este tiene una Kawasaki ninja. Sí, totalmente. ¿Y cómo puede ser que les guste una Kawasaki ninja? Es que casualidad. Nos vamos mirando y viste. No, pero digo, ¿no le da miedo a las motos y más si es ninja? No, no, me encanta. Van muy rápido esas motos. No, no, no. Es para ir a 100, tranquilo, pasear. ¿A cuánto va? A 100, no. Pero si aceleran, ¿qué? Ah, si acelerabas más rápido ahí se puede. ¿A cuánto puede llegar a ir? A 200. Ah, no. ¿Pero a dónde querés llegar tan rápido? No. ¿Cómo se puede? ¿Cómo? Acá en la ciudad no se puede andar muy rápido. No, en la ciudad no se puede. No, pero tranquilo. O sea, vos sos fierrera. Sí. Sí, te gusta eso. Me encanta. ¿Y entendés del asunto? De mecánica no tanto, pero soy como... Demirar. ¿Viste que hay chicas que les gusta que el tipo va en la moto adelante y la piba está más contenta que el tipo? Sí, a veces sí. Y le flamea la pollera, ¿viste? El short. Igual en mi caso me gustaría manejarla. Ah, ¿te gustaría manejarla? Sí, sí, sí. Pero no, no me imagino a este chabón abrazado atrás, ¿eh? Pará, y en mi caso yo dejo. Ah, dejá manejar. ¿Sí? ¿Dejá manejar? Una cuadra, dos. A ver cómo maneja. Pará, una cuadra, dos. Está bien, por seguridad. Si vemos que maneja bien, la dejamos un par de cuadras más. Y le dije, ¿qué sentiste? Uh, buenísimo. Ya está, vamos de vuelta. ¿Venís que manejo yo? Ah, ok. Perfecto. Igual es ser corredora de autos, así que no... ¿A vos qué? Ser corredora de autos. ¿Te gustaría? Sí, me encantaría. Ah, ese es un sueño. Estamos bien. Mirá, mirá. Los putones. Mirá, sí. Oídme una cosa. A ver, a ver el lugar de ella, el lugar de ella donde le gustaría tener una cita. Una primera cita. Ah, ok. A ver, a ver el lugar de ella. ¿Esto dónde es? Ah, la autos. Eso es en el Galvez, en Cuarto de Misa. Mirá, mirá vos. No, no, bien, bien. Pero bien, bien. Yo me muero del miedo, flaco. ¿Vos realmente? Yo me muero. Si me gusta una chica que le gusta todo eso, me agarra que me quedo completamente... O sea, me pondría muy nervioso cómo llegarle a la situación. No, porque siempre hablas de algo en el auto, siempre, ¿viste? Va yendo a 200 en ese auto y vas hablando. Algo tenés que hablar en el camino. Y en una primera cita a él, a ver lo que le gustaría a él en una primera cita, fíjate. Una primera cita. Ah, bueno. Ah, mirá. Mirá, tenía... A ver, motos. Exactamente. El MotoGP en las termas. O sea, un campeonato. El MotoGP en las termas. Pero ya que vas a las termas, ¿por qué no vas a los piletones, Gonzalo? No, no. Más tranquilo eso. Por favor, no. A mí me gustan los spa. Aquazuli en lobos. Fangoterapia. ¿Nunca hicieron fangoterapia? No, no sé ni lo que... Te ponen una bombachita y te untan en barro. Eso está muy bueno. No sabés lo suave que te queda la piel al otro día. Ah, no, lo probé. Hay que probar eso. Andás en pata todo el fin de semana. De verdad que es bueno eso. En serio, hay que probar eso. ¿Fuiste a Spavo? Va, probé. Probé, ahí no me gustó mucho. Con los masajes me agarró justo una señora media gorda y me daba con los nudillos. Ah, pero tenía mucha fuerza. Exactamente. Ah, cuando yo... Dolía, dolía. Ah, ah, te duele. O sea, sos... Ok. ¿Sos de hacer fierros? Un poquito. Ah, sí, hacés fierros. Hacemos. ¿Sos fuerte? Más o menos, tratamos. Pero si yo te apuro, ¿te da miedo? No, claro que no. Ah, pero yo no te apuré. No, por eso mismo, por eso mismo me quedé acá. Ah, está bien. O sea, no sos de tener miedo. ¿Te peleaste alguna vez, no? No, no, no. No, no sos de pelearte. Bueno, perfecto. ¿Cómo te cae así su personalidad? No, re bien, la verdad que sí. Ah, pensé que ibas a ir corriendo a buscar a Patricio. Y no, se queda vos de esponja acá. Ah, bueno, está bien. Ok, perfecto. ¿Y cómo te cae ella? Muy bien, muy bien. Muy simpática, bien. ¿En serio? Sí, muy simpática. Ah, y están como bien así. ¿Se quieren ver o aguantan un poco más así? No, yo la verdad que me gustaría. Me está dando calor ya la máscara. Ah, ok, sacate por favor. No, entonces olvidate. Uy, se sacó el flaco. Ah, mirá. Uy, se sacó ella. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Todo bien? Qué bueno. Bien, muy bien. Ah, mejoró mucho cuando se miraron todo. Bien, bien. Y ya venía bien. Así que, Sofía Herrera. Sí, sí. ¿No tenés esa pinta así de...? No. No, pero sí. Pero sí. Te gusta. Está bien. Bueno, muy bien. Y vos, yo no te apuro ni loco, ¿eh? No, no seas así. No, 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 es como que lo vi, digo, no. No, porque, ¿eh? Soy muy buenito. Soy buenito. Sí, soy buenito. No tenés que hablar como de buen chabón. Sí, soy buenito. ¿A quién se parece? ¿A quién? ¿Te dicen algún parecido? Y no sé, hay mucho. Hay mucho. ¿Alguna tiene parecido, no? Venga los dos, por favor, locutor. Vamos. Estamos bien. Va, para mí, no sé. Sí, sí. Locutor, estoy contento. Bueno, mejor. Mejor. Bueno, hoy hablé con el locutor tipo serio. Nunca había hablado, se ríe el locutor. ¿Es verdad o no? No, no se dice el tema. Sí, sí, hablamos, hablamos. Pero hablamos. Sí, claro. Me dijo el locutor hoy, me dijo, quiero hablar con vos. Uy. Y no, y hablé. Ellos están en la de ellos, locutor. Claro, está bien. Estamos preparados. Pero es verdad o no, locutor, que hablamos en serio. Sí, hablamos un rato largo, sí. Bueno, locutor, está bien. ¿Y yo cómo estuve? Impecable. Sí, muy bien. Vamos preparados. ¿Listos? ¡Ya! A ver. ¡Dale! ¡Vamos! ¡Eso! Vamos, sí, hay tiempo. Dale, dale. Ahí está. El locutor se acuerda de nuestra charla, por eso se ríe. Claro. Pero a ver. Vamos, sí, vamos. Ahí está. Ahí, dale, dale. 50 segundos. A ver, ahí va. Eso. Ahí, aguarda, no tire las otras. No, en realidad no podés parar la otra. Ah, faltan tres, tres, tres. Fíjate, sí. Ahí, dale, dale, dale. Te faltan tres. Sí, vamos. Ahí está. Si no sacala, así es más fácil. Ahí está. Ahí está. Dale, dale, dale. Vamos que se puede. Hay tiempo, ¿eh? 35 segundos. Muy bien, muy bien. Dos, dos quedan. Dos. Guarda. Ahí está. Ahí, ahí. Dale, dale, dale que se puede. ¡Ah! Tiró la otra. Dale, no importa. Vamos, vamos, vamos. Vamos que se puede todavía. Más en el lugar. Son tres. Ahí está. Dale, dale. Ahí va. Eso. Dale que puede. Dale que puede. Ahora llegan. Eso. 15 segundos. Dale, dale. Eso, dale, dale. Eso. Quedan dos. Ahí está. Ahí, dale. Dale. Ahí. Ahí, por favor. Se puede, se puede, se puede. Cinco segundos. Ahí. Ahí, dale. Dos. ¡Ay! Casi. Por uno. Lástima, pero estaban bien los dos. Por uno. Perdón, perdón. Perdón, le dice. Ay, al final es un osito. Sí, 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 bonito. Perdón, le dice. Lo más Willy de Poo, diciéndole. A ver la foto de momento. De momento, de momento feliz de él. A ver. A ver. La foto de momento feliz. ¿Qué estás haciendo ahí? Para. ¿Eh? Vamos. Buena foto. ¿Qué estabas haciendo? Ahí me hicieron disfrazarme. ¿De qué te disfrazaste? De cavernícola. De cavernícola. ¿Estás contento? ¿Este quién es? Este es mi sobrino para una fiesta. Sobrino. ¿Sos bueno con los pibes? ¿Así te gustan los nenes? Sí, totalmente. ¿Sí, no? Sí, muy bien. Viste que hay gente que tiene más esas facilidades. Se relaciona con los chicos. Exactamente. Y hay otros que se creen relacionar con los chicos y le dicen... Sí, es verdad. Y el pibes lo miro diciendo no. Y hay gente que sabe jugar. ¿El tatuaje ese que tenés? Sí, es prácticamente un dragón. Me lo hice de chico. Cuando mi papá me dijeron, no, no te podés hacer eso, y yo fui y me lo hice. Ah, ¿sí? ¿Era rebelde de chico? Sí, ya era rebelde de chico. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Vos tenés 30 años? 30 años. ¿Y vos tenés tatuajes? Tengo uno, sí. ¿Tenés uno? ¿Qué es? El Sol Maya. El Sol Maya. A ver el momento feliz de Ayelén. A ver. El momento feliz de... Ah, ahí está con la nena. Con mi nena. ¿En dónde? En Puerto Madryn. En Puerto Madryn. Qué linda foto. Che, queda muy bien cuando las ponés sepia, ¿eh? Sí, no falla. Yo salgo más fachero si me ves en sepia. Claro, no falla. Me matan los colores reales a mí, ¿eh? Uy, este va... Cuando vos me emparejás, me suma mucho. Real, ¿eh? Bueno, se ríen. Real, que me pasa. Me pasa, me pasa. Tres cosas que no le gustan a él. A ver, tres cosas que no le gustan a él. A ver. Bueno, no le gusta. ¿Esto qué es? Esto, por ejemplo, empezamos por la mesa. Estás comiendo y la mesa que se esté moviendo. No, que se mueve es tremendo. No, es tremendo. En el trabajo con el verso no se mueve de eso. De verdad que enoja mucho. Sí, sí. Es muy tremendo. A los Pepe Argento. No, claro. Se vamos viendo y te pone nervioso. Y lo peor es querer compensar con un cartoncito y estar abajo de la... Y metés el cartoncito, vos sabés que lo metés. No metés, no tenés otra alternativa. Odio, total. ¿Esto? Los cordones desatados. Me caí varias veces. Eso me fastidia. Me caí varias veces. Y claro, vos vas a entrenar, vas a correr y cuando haces así, doy una vuelta más. Y cuando vas a tener los cordones desatados. Es tremendo, ¿no? Y la gente mirándote y vos haciéndote... ¿Vos estuviste de novio cuánto tiempo? Y dos años. ¿Y estuvo bien la relación? Estuvo bien y después nos tuvimos que distanciar, nos fuimos de vacaciones. Sí. Y cuando nos volvimos de vacaciones ya estaba medio medio. Estaba todo medio medio. Sí, exactamente. Y como, ¿quién dijo primero, che, estamos mal? Los dos empezamos cada uno, viste, de a poquito a distanciarnos y cuando nos dimos cuenta ya empezás, hola, ¿cómo te...? Y ya está, ya hay algo que se rompió. Se había cortado la relación. Y sí, exactamente. Oíme, ¿y esto? Esto es el gimnasio que hoy los espejos está lleno, no tiene por qué tiene, puede haber uno solo. Ah, ¿no te gusta que haya...? ¿Qué necesidad de ver 100 espejos mientras entrenás? Para mirarte cada dos minutos. No, con un espejo ya basta. Eso demuestra que no es egocéntrico. No, ¿sos egocéntrico? No, totalmente, no. ¿No te gusta verte ese pedazo de bíceps todo el tiempo así moverse? No, pero no, pero no tiene la... A mí me encanta, ¿se te hace la pelota que sube y que baja? Pero no. Te mirás, ¿viste? No, pero está bueno, pero en un momento ya el espejo, ya muy espejo, no va, no va, ya no va. Vengan los dos, por favor. Vamos. Vengan, locutor. A ver. Me caen muy de 10. Sí, los dos. Me caen muy de 10, locutor. Sí, totalmente. Preparados, listos con este, ¿él cómo te cae? No, re bien. Si tuvieras que decir del 1 al 10. Y un 8, muy bien. Es un 8, no está mal. Vos sos optimista, sí. Siempre, siempre, vos sabés que siempre le metemos. Ok, preparado, listo, ya el tipo de caseros. A ver, dale. Cuando dos personas hacen, lo que hacen en Navidad, dos personas con las copas. Chin, 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 chin. La, eh, brindis. Sí, eso. Eso, rápido, vamos. Cuando vas a jugar a la pelota, ¿cómo se llama el cuadrado? ¿Dónde lo haces? ¿Dónde lo haces? No, en todo, todo. ¿La cancha? Sí, sí, sí. Bien, eh, donde las personas le ponen, sí. Es para el gas, social. Claro, donde prende la urnalla. Hay una que es social. Rafa, sí, Rafa, sí. Algo que le, tenés la lata que viene en verde, color verde y son color marrón este. Sí. Es color marrón. Sí, son para comer. En vez de los chocos. Proteína. Proteína. Guiso D, guiso D, guiso D. Lentejas. Sí, yo. Ahí va. Lo que está en el piso, donde caminás, el material que se pone en el piso para... Sí. Pavimentos. No, no, no. Los cuadraditos. Que están en el piso, son cuadraditos. Por chelanato. Por chelanato. Sí, bueno, val... Cerámica. No, val... No, val... Sí, eso. Está en Egipto. En Egipto, en Egipto. Pirámides. Sí. Ay, qué lástima, no pudieron. No pudieron. Ay, como que iban rápido, pero re lento. Sí. Porque iban así. Exactamente. O sea, exacto. Porque vos siempre... Vos sos el más tipo... Hacés chistes, tenés humor, así. Sí, siempre, siempre. Todo el día. Eso se te nota como que... No pasa nada, es así la vida, en general. Tal cual. Oíme, ¿eh? Tal cual. Tal cual. Yo creo que si tenés un problema, tenés que afrontarlo todos los días como se puede. Es así la vida. Vos, tu familia, ¿cómo es? Está compuesta por... Somos cuatro hermanos, mi papá y mi mamá. Y nada, yo soy muy familiero, así como soy acá, soy en mi vida en general. No tengo problema con nada. Y cómo viniste acá, te anotaste cómo. No, y ahí mi amigo me incentivaron, estaban todos en un grupo, dale, dale, que guido es una masa. Y dije, bueno, dale, voy a ir, voy a probar y empecé acá y estoy acá ahora. Si vos tuvieras que decirlo... Hice el casting y todo. Ah, el casting para que te entrevisten y todo. Totalmente lo hice. Para ver si había macheo y me parece que fue un buen macheo. Porque claro, a veces el asunto es que se elijan, porque a veces, no sé, alguien puede pensar, che, está todo bien, pero no se eligen. O si se eligen están muy confundidos en lo que eligen y entonces ahí la producción trata de que sea... Me parece que esta vez está muy bien, está muy bien. Para participar el 13TV.com y ahora un WhatsApp también, que podés mandar ahora. Lo digo ahora porque justamente de ahí es, ¿cuál es tu meta en la vida? Si vos tenés que decir cuál es tu meta en la vida. Yo creo que una de las metas es que me compré el departamento por caseros, que eso fue una meta muy importante en mi vida. Y después, las metas las vas haciendo y una de esas falta el romance. Es la parte complicada. ¿El qué? La parte romance, romántica y eso, acostar con una chica, de novio y bien. Y tener con quién compartir, ¿no? Exactamente, con quién compartir los últimos momentos o los primeros, eso está bueno. Bueno... Qué lindo lo que dijo. Bueno... Muy bien, es interesante. Poneme la repe. Ocho, muy bien lo que dijo. Es interesante, me parece. Como lo que dijo y cómo lo dice, ¿no? Exacto. Viste que de manera sencilla, simple. A ver la foto vintage de ella, de chiquita. La foto vintage. A ver, a ver. Oh, y ahí está. Mirá. ¿Quién es tu hermana, tu hermano? Estoy con mi abuela y con mi hermano, aunque no parezca. ¿Tu hermano cuál es? Tiene el pelo largo, pero es mi hermana. Ah, mirá. El rubio. Este. Ah, es lo más Maxi López que hay. Es la otra. Claro, claro. Parece como un nene de Wanda Lara, así esa onda. Viste, esos lacios y rubios. Y escúchame, ¿y la comida preferida de él? La comida preferida mía. Sí. Tenés la ensalada que como todo el tiempo, pues me gusta. Sí. Ay, qué bien. ¿Cómo te gustó que le guste la ensalada? Ay, porque yo soy re vegetariana, no como carne. O sea, como carne. Sí, yo también, pero... No me gustan, pero prefiero más las verduras. Exactamente, pero prefiero estos. Ah, también, lo mismo. Mirá, como unos vegetarianos moderados. O sea, exactamente, pero como carne, como carne. ¿Cómo es carne? Imagínate, trabajas con la automotriz, tenés que comer carne. ¿Cómo? Trabas con la automotriz, tenés que comer carne. Y yo, sí, no podés. Con los autos, viste, mucha gente asado y todo, tenés que comer carne. Con carne, estás obligado. Ok, sos buen compañero, ¿no? Ahí. Siempre, siempre. Es más, mis amigos me están mirando ahora, están en el trabajo y me están mirando todos. Me dijeron, te vamos a ver, así como soy en todos lados. En el amor, si vos tenés que decir cómo sos en el amor, ¿cómo te considerás? Un ocho, como me puso ella y muy romántico. Me gusta, qué sé yo, las películas de romance, me gusta ir al cine, el diario Una Pasión. ¿Qué película es? Esa es buena, más de dos veces. Muy buena, llorás. Con Pachocla, sí, sí. ¿Llorás con esa? Esa es de domingo, porque no podés ponerla un sábado a la noche, no da. Pero de domingo va, de domingo va. ¿Y sos de llorar con las películas? Sí, sí, esa es medio, es medio, es medio... ¿Vos también? Es medio complicado esto. Estás llorando, sí, sí, yo también. ¿Qué cosas te ponen triste así de la vida, de la realidad argentina o de que ves en tu barrio o las cosas que vos decís, che, cómo me gustaría que esto cambie? Sé que están las típicas, ¿no? Que se dicen en todos los noticieros, pero... Sí, por ejemplo, en mi trabajo tocó la parte complicada de suspender gente y eso no estuvo bueno, ¿entendés? Porque hay gente que tiene, cada persona tiene familia atrás y la familia atrás están esperando que llegue esa persona con ese sueldo. Y eso sí fue doloroso para mí, porque esas personas quedaron dentro de todo suspendidas, pero afuera de la empresa posiblemente. Che, este es un partidazo, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, no, bueno, sí, sí, pero... No, yo estaba escuchando lo que él decía, pero también iba pensando en lo que decía, pero también lo que infería a su personalidad mientras hablaba de lo que hablaba. Muy humano lo que dice. ¡Eso! Muy humano. Tres cosas que no le gustan a ella. A ver, para ver lo que no le gusta a ella. Dale. Bueno. ¿No te gusta el sacacorcho? Sí, porque soy moza. ¿Sos moza? ¿En dónde? En Tionis, de la heladería de La Plata. Ah. En Citibel, en realidad. Estoy en la secursal de Citibel. Escuchame. Y odio hacerlo porque estoy todo el día con el destapador y cuando llego a mi casa no lo puedo ni tocar. Dejá las tres cosas que no le gustan y poné que el amor es así. A ver. Si se pueden mirar entre ustedes. El amor es así. Y poné, no sé, poné, tené la luna, no sé. Yo ya estoy para definir. Pero igual quiero que después me cuenten las tres cosas que... No vamos a ir a un corte y ya volvemos. Vamos. Ya volvemos. Pues está para definir. Charlamos un poco más y... ¿No? ¿Estamos bien? Sí, bien. Yo la estoy pasando bien. La verdad muy agradable. Como que había otra canción en el corte. Sí, claro. Había un cambio rápido como para... Estábamos todos con otra onda. Exactamente. Estábamos bailando ahí. Bailando, ¿no? Estábamos como todos callados. Quedámonos así, mirándonos. Mirándonos, dice el tipo. Perdón. ¿Cómo era entonces que estas son las tres cosas que no le gustan a ella? Sí. ¿Cómo es? Bueno, sería el destapador. Que no. No te gusta. Que no me gusta. Porque es moza. Pisar papa tampoco. Pisar papa. Para hacer el puré. No. Ah, claro. Pero con esto está bien. Con el tenedor es jodido. Oh, claro. Sí, peor, es peor. ¿Cómo? Pero prefiero que lo haga otro. Ahora sacamos sofisticado. ¿Vos lo hacés con mini-peaver? Sí. Pero te queda medio suflé. Un lemon pie te queda a veces serio. Sí, es verdad. Es serio. ¿Y esto, perdón? Y esos son los garabatos en la pared. Ah, los hace la nena. Los hace la nena. ¿Cómo se llama tu hija? Paloma. Paloma. Qué lindo nombre. Paloma. Ponela de calamaro. Claro. Paloma, esa canción, ¿la tenés? Sí. Es muy buena. Muy. Ay, locutor. Ahí está. Ahí va. Con esta canción quiero ver, porque ellos se conocieron. Sí. Hace una horita. Claro. Y así fue. A ver. Ahí estaba él. Muy bien. Ella de Bob Esponja. Sí. Y el tipo, la verdad que es un 10. Y ella es un 1000. Sí, claro que sí. Porque es tranquila, porque tiene la sabiduría de la mujer que mira más allá. Y el tipo refote. Para mí, locutoros. Sí, es así, ¿eh? Así. Si no vas a cumplir la condena. Eso. La sabe el tipo, ¿eh? Le gusta esta canción, sí. ¿Cómo que no? ¿Ah? Bueno. Voy. A ninguna parte. No te preocupes, Paloma. Nada, nada. ¿De qué cuadro sos? De River. De River. ¿Vos de qué cuadro sos? De River también. Vamos todavía a ver River también. Y así están. La comida preferida, entonces, de ella también eran las ensaladas y no tanto la carne. ¿Lugar, lugar de Agelén? A ver su lugar en el mundo. A ver. Es Potrero de Funes, San Luis. Ah, qué lindo, San Luis. Sí, lo conocí cuando fui a ver al Indio, a Mendoza. Ah, sos de la misa. Sí, sí. Ah, bueno. Bueno, muy bien. Mirá, buscate una de los redondos. ¿Elegiste esa como banda? ¿Cómo? Sí. Ah, bueno. Sí, 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 sí. Es Ricotera. Sí. Le gustan los fierros. Y a ver qué eligió él como banda. A ver. ¿Esto es? A ver, a ver, dejame que lo saco. Ah, me voy a sorrir. ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Te gusta? Pero vos sos Rey Banó. Le va, Banó, le va. Ah, bueno. Ahí está. Bien ahí. Locutor. Estamos bien. Una tarjeta para cada uno. Me parece que estamos para definir. Parece que sí. Me parece que estamos para definir. Voy a hacer una publicidad. Esperá, no escriban todavía. ¿Vos estás? ¿Ya tenés el sí o el no? Yo ya tengo decidido, sí. ¿Ya tenés decidido? Sí. ¿En serio me decís? Sí, en serio. Ok, ya está, ¿eh? Bueno. No tenemos más cortes. Se define acá. Yo hago una publicidad. ¿Todo bien? Sí. Sí, genial, genial. Está bien. Bueno. Ok, no me está bien a decir ella. No, no, está bien. ¿Vos, flaco? ¿Tenés decidido? Siempre. Todo en mi vida tengo decidido. ¿Ah, sí? Siempre soy así. ¿Pero qué? ¿Cuándo la viste o es cuando...? No, cuando íbamos por el largo del camino a esta hora, que fue un camino, ahí pude decidir. Ah, 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 o sea, en el tránsito de acá de... Exactamente. Ok. En todo este camino una hora lo pude decidir. Bueno. Muy bien. ¿Vos sabés que el tipo tampoco es que... Son muy... Son más cerebral, son más corazón. ¿Qué son más? Y yo creo que más corazón. Son más corazón. Si vos tenés que decir, a veces son más... Ojo, todos tenemos de todas, ¿eh? Claro. Todos tenemos de... Dicen, dicen que las personas que son más cerebrales, bueno, obviamente piensan más, más corazón sienten más, tienen más tendencia a sentir y más hígado son las personas que ponen todo en acción, que materializan las cosas. Ah, mirá. ¿Vos qué serías? Y como un poquito de todo. Un poquito de todo, pero todos tenemos algo más. Eh... Y pienso más. Sos más cerebral. Sí, sí. Sos más cerebral. ¿Vos qué sos más? Más cerebral, más hígado, más corazón. ¿Hígado cómo es? ¿Qué sería? Eh, hígado, le llaman a materializar las cosas. Es la gente que pone en acción. Hay gente que piensa, hay gente que siente y hay otra que hace. Es la gente que hace, que va y hace. ¿Vos qué sos más? De hacer, de sentir, de pensar. De sentir. De sentir. Sí. De sentir. ¿Vos? ¿Vos, Belén? No sé si tengo una mezcla, creo que todo, como que un poco de todo. Pero algo más, me parece... A ver, vos, ¿qué decís? No, no quiero decir yo. Corazón. ¿Más corazón? Pero también de hacer. También de hacer. Ok. ¿Y no sos tanto de pensar las cosas? Sí, por eso tengo una mezcla bárbara. Bueno, ok. Bueno. Bueno. Está bien. Ahí poné, no sé, un tema lindo, musicalizador. A ver. Un tema lindo. Hago esta publicidad y definen. No es un corte publicitario. Ya lo hicimos. Sí. Ay, se miran cuando yo me doy huevo. Sí, claro, claro, claro. Bueno. Ahí están. Ahí están. Se miraron. Sí. Algo intercambiaron. Sí. Espero que estén bien. Espero. Ojalá. Que no se la pierdan. No sé. Ojalá. De acá se ve. Bárbaro. Resulta que ella tiene a su nena, que se llama Paloma. Él no tiene hijos, pero dice, esta es la vida de hoy. El tipo de 30 años que tiene una ninja, una Kawasaki ninja. Sí. Que es lo que ella eligió que le gustaría comprarse, porque le gustan los fierros. No sé. Es como que son dos personas que uno las mira y dice, che, van. Pero me pregunto, ¿van, locutor? Yo creo que sí. Ya sabés cuando elijas que poner un marcador, un fibrón para cada uno de ellos. No escriban todavía, porque voy a hacer una... Ay. Poné los Beatles. No sé, poné tegroso. Poné, no sé, los Rolling Stones. Poné, qué sé yo, poné te un, no sé. Dale durísimo musicalizador. A ver. Big Shaggy. Ahí espero, chicos, por favor. Sí, sí, hablan entre ellos. No sé qué se dicen. Ay, locutor. No, me estoy... Llegó el momento de Supermercados Día y la Escuela de Expertas en Ahorro. Elección número uno. Lleva siempre tu tarjeta Club Día. Encontró ofertas increíbles y los mejores descuentos, mirá. A ver. Bienvenidas a la Escuela de Expertas en Ahorro. Solo por este sábado, 3x2 en shampoo, acondicionador y desodorantes de primeras barcas. Y solo por este domingo, lleva 3 leches día más un paquete de galletitas día elección por 40 pesos. Supermercados Día. Si pagas más, es porque querés. Ay, ay, ay. Ay, bueno. Llegamos. ¿Cómo? Llegamos al momento de la definición. Es complicado. Ah, escuché, lo amo. Yo estoy reflexionando. No, no, no. Pero perdoname. Escuché, dije, ¿qué? Dije, uy, uy, uy. No, me agarró una suba de... Pero no. No, no, una inflación en el cuerpo me agarró que el día me libre. No, que desmedida, por Dios, no sirve. Escuché, dice, lo amo. Dije, bueno. No, no, llegamos. Llegamos, 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 llegamos. Ay, ay, en fin. Bueno, pone si sí o si no. Está fando. Pero... ¿Qué pasó? ¿Qué? Bueno. Bueno. ¿Qué se habrán hablado? No. Porque escribió mucho. Sí. Ok. A ver. Voy yo. ¿Pero vos lo tenés decidido? Sí. ¿Sí? Porque él lo decía decidido que lo tenía. Que está con miedo él. Esperá, pensálo vos. Pensálo vos. Credil sigue festejando sus 30 años y tiene una promo única para vos. Entrá a Credil barra promo. Ingresá el código Credil 30 y participá por increíbles premios instantáneos. Todos podemos jugar Credil 30 y como siempre llévate hasta 45 mil pesos. Mirá. A ver. En Credil podés llevarte un préstamo de hasta 45 mil pesos con mínimos requisitos, cuotas fijas y en el acto. Acércate a cualquier sucursal de Credil o ingresá a credil.com. Credil. 30 años y el mejor préstamo. Ah, no. Cada vez que viene una publicidad se ponen a hablar. Algo pasa. ¿Qué pasará? No, esperá. Voy a hacer la publicidad. Él guiña. Sí. Ah, no. Estoy más desconcertado. Pero si estás por contratar tu viaje de egresado, no dudes en elegir Travel Rock. Es la compañía de viajes de egresado más grande del mundo. Tiene el mejor bariloche que existe para tu viaje. Con hotelería de primer nivel, todas las comidas y bebidas incluidas y el más completo programa de excursiones. Con entradas exclusivas a todas las discos de bariloche. Además, recitales, eventos y espectáculos únicos para tu viaje de egresados. No lo dudes en el IKEA Travel Rock, la compañía de viajes de egresados más grande del mundo. Por favor. A ver, esperá. Poné de nuevo las imágenes acá atrás de cómo se conocieron hace una hora. Ah, bueno. A ver. Ok. ¿Qué se habla? Ahí estaban. ¿Algo se hablaban? No, la miraba solamente. No, algo se hablaron. No, no. Pará. Mirá. Locutor. ¿Qué? ¿Están bien? Muy bien. ¿Y usted? Bueno, pero todo bien. Sí, para mí sí. A ver, esperá. La foto de la mamá de Agelén. Fíjate, flaco. La foto de la mamá de Agelén. A ver. Muy linda la mamá. Muy bien, claro que sí. Muy linda. Muy linda. ¿Cómo se llama tu mamá? Edith. ¿Abuela joven? Sí. Re joven. Ah, claro, claro. Sí. Y a ver la foto de tu papá. A ver. Ah, pero qué cachero. Ah, mirá. Pero parece, pero esta, yo creo que esta la elegí en Netflix. No es una de Netflix. Totalmente. Me parece que me vi la primera temporada, parece. Escuchame, en este momento, ¿quién te está mirando? Creo que todos. ¿En serio? Sí. ¿Tu papá, tu mamá? Mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis amigos. ¿A vos quién te está mirando? Diferentes grupos. ¿Por qué? Grupo de amigos, grupo del club, grupo. ¿Cómo se llama tu grupo de WhatsApp de amigos? Mar del Plata. Mar del Plata. ¿Por qué? ¿Porque siempre van ahí? Porque, no, porque jugamos un torneo en River interno y entonces el equipo de Yamasi somos un grupo de amigos. ¿Dónde paran en Mar del Plata? Por ejemplo. ¿En la Perla? ¿En dónde? En la Perla, exactamente. ¿En serio? Sí. Ah, le pegué. Ah, mirá. Uno de los chicos tiene casa por ahí. Ah, ok. Sí, porque es la zona de muchos chalés. Y bueno. A ver, la prenda que no te favorece a vos. Le quiero preguntar todo antes de que... Quiero que se... Porque ella... A ver, la prenda que no te favorece, ¿cuál es? A ver. La prenda que no me favorece son las que tienen como pantalón cagado. Así se dice. Ah, bueno. Que son así. Ah, ¿en serio? ¿Así se llama? Los babuchas, babuchas. Los babuchas. Los babuchas, algo así. Sí, claro. Lo que pasa... Ah, bueno. Ok. A ver, la prenda que no te favorece a vos. A ver. El zapato. El zapato. De vestido. Sí, es algo que no me... Ok. No me favorece. Sería más formal, yo no. Bueno, yo... A ver, espera. Yo le saco el micrófono. O sea, que no se escuche. Y hablen un segundo. Ok. Hablen entre dos. Porque yo vi como que... No, no. No se va a escuchar. Les prometo que no se escucha. O sea, júntense ahí y hablen un segundo. Entre los dos. Hablen, hablen un segundo. O sea, de lo que van a hacer y por qué y todo. Pero no, no. Yo me quedo acá. No los muestres. Dense vuelta si quieren. No se los ve de verdad, eh. Ni se los escucha. El tema que hago yo. Porque está bien la tele también. Pero no. No, pero ¿por qué? No se los ve de verdad, eh. Ni se los escucha. Porque algo pasa, locutor. Estoy seguro. ¿Sí? Sí, sí. Se hablaban cuando venía la publicidad. Agelén Acosta y Leonardo Machuca. Yo digo esto, viste, por el tuit. Porque después son novios. Ah, claro. Claro, claro, claro. Pero se llevan bien. Sí, parece que sí. Me parece que son dos ejecutivos de cuenta del banco. Sí, sí, sí. De 20 a 21 horas, acordate de sacar la basura del contenedor. Ayudanos a mantener tu barrio limpio. Para participar, el 13TV.com. Ey, ¿se chaparon? No, no, no. Un abrazo, un abrazo. Bueno, escriban una tarjeta. ¿Cómo? Bueno, a ver, escriben. Escriben. Escriban. Una tarjeta para cada uno. Una tarjeta para cada uno. Porque él había escrito mucho. A ver, escribí. Escribí vos y escribí vos. Escriban los dos. Escribí. Vamos. Eso. A ver. Eso, ahí va. Escriban. Se dio un abrazo. Sí. ¿Y si iban a besar? No, creo que no. Ah, la flasheé mal de nuevo. Me parece que sí. Porque están bien. Sí que están bien. A ver, te pido por favor. Da vuelta. A ver. Más que agradable, pero... ¿Qué? Pero no. Más que agradable, pero no. Más que agradable, pero no. Es muy linda todo. Compartimos su momento, pero no. Es muy agradable como persona, como todo. Pero no. ¿Pero no va? No. No, el vínculo. El vínculo, exactamente. ¿Entendés? Qué sé yo. Me pareció a mí. ¿Eh? ¿Y qué hablaron ahí? ¿Cuándo hablaron? No. Empezamos... No, no importa. No, no. Yo le dije, me pareciste súper linda, muy agradable. Todo, pero qué sé yo. Hay cosas que capaz que en el camino no... Es más personal. A mí, es más personal. A mí no me agradaron. Ah, los dos son dos capos. Sí. ¿Entendés? Sí, dice ella. Pero qué verdad, porque vos también, como que sos... No, pienso igual. Pienso lo mismo. Yo creo que es así, me parece. A mí, para mi lado, de forma... Va, la forma de ver mía. Me parece... Mirá, fue que no hoy, pero tengo una buena sensación. Como de Teresa, ¿no? Locutor. Sí, una pareja divina, una pena. ¿Una pareja divina? ¿Qué pareja? Ellos dos. Si hubiese sido así. ¿Ah? Eh... Eh... Venías pensando si sí o si no. Depende... ¿Volverías a venir? ¿Cómo que no? Sí, la pasé súper agradable. ¿Y vos también volverías? Sí, sí, sí. Sí. Yo sin dudarlo. No, es que van a volver. Yo sin dudarlo. La verdad que la pasé súper agradable acá. Me atenderon muy bien y vos, un capo, y la chica muy linda. Pero no. Bueno. Bueno. Mirá vos. Bueno, que vuelvan. Porque la verdad es que son dos maravillosos... El... 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 Ay, me quedé de una pieza. ¿Y sí? ¿Y sí? Sí. Claro que sí. Bueno. Pero por eso fui... Es que puede ser que sí o puede ser que no. Por eso, antes yo ya hablé con ella y le dije, le comenté, porque le dije, antes que lo veas por acá, le comenté yo. Le dije, me parecés muy linda en ese trayecto, todo, pero no, pero no. No, el beso no, no. Le digo. No, no, no. Vos no besarías si no da. Exactamente, besar por besar no. Y me parece que ella dijo, yo lo mismo, la verdad que sí, vamos con algo. Yo lo mismo te dijo ella. Compartir algo con alguien que no conocés, algo tuyo que no conocés. Es muy interno. Y a veces es que sí, la mayoría de las veces es que sí y a veces es que no. No, pero a veces se da y a veces no, a veces se da el momento y a veces se da cosas como va viniendo y va para adelante. En este momento no. Esta no fue la situación. No. Y capaz afuera, quién sabe. Exactamente, uno nunca sabe. Sí. Bueno. Locustor, por favor. Muchas gracias. Nunca sabe. Se quedan con Telenoche. Se quedan.